Mañanísima ya comienza Formalmente entonces han imputado al expresidente Alberto Fernández por lesiones leves y graves doblemente agravadas pero además a esto se suma la citación a priori como testigos de muchas personas del entorno del expresidente y de la ex primera dama Violencia, corrupción, el peor presidente de la Argentina ¿Considera que se le debe quitar la pensión de privilegio? Bueno, esto lo está llevando adelante el Parlamento Me gusta la iniciativa Si son juzgados, si son condenados, si son violentos y ejercen violencia de género, bueno, no hay que mantenerlos Buenos días, hola, Fede, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Carmen? ¿Qué decís? Tantas cosas, ¿no? Y te hago una pregunta de entrada que la señora y el señor, especialmente la señora en la casa, se hará imputado ¿Qué quiere decir estar... Alberto Fernández está imputado? Está imputado Alberto Fernández, imputado Significa que la justicia encuentra, en este caso el fiscal elementos suficientes para empezar una investigación Hay elementos suficientes a partir de una declaración de la presunta víctima que es Fabiola Layañez para iniciar una investigación No significa que esté probado absolutamente nada Que no está preso, que no está... Esperá, espera, espera ¿Pero él puede salir del país estando imputado? Sí, puede salir estando imputado pero ahora tiene prohibición de salir del país Ah Pero por otra cosa Es decir, por otra cosa Porque se lo impuso el juez la semana pasada, ¿te acordás? Sí, sí, sí Cuando le dijo No te podés acercar a más de 500 metros No podés hostigar Bueno, pero no hizo caso Él le llamó... Pero en ese momento le impuso también la restricción para salir del país La imputación no implica no salir del país pero esa lo tiene por otra cosa En este caso puntualmente no figura Fíjate vos Lo que pasó puntualmente ayer es que se agravó lo que se pensaba que iba a pasar que eran lesiones leves que lo iban a imputar por lesiones leves El fiscal fue mucho más allá La imputación es gravísima En el caso de probarse es muy probable que el ex presidente Fernández deba estar detenido y cumplir efectivamente Eso que hablamos de 3 años a 10 Es hasta 10 Y podría aplicarse el máximo de la prueba porque además lo que se implica en esto lo que implica estas figuras que ahora vamos a repasar es en concurso real ¿Qué significa en concurso real? Que cada una de las acusaciones y imputaciones van por separado y se suman las penas Ah, se suman Yo preguntaba ayer eso Exacto Si se sumaban las penas Entonces daría el máximo de la pena el máximo contemplado que implicaría la presión efectiva En la venta del programa me quedó dando vuelta en la cabeza la Bullrich cuando dijo el peor presidente que hemos tenido ¿Eso estuvo cuando Alberto fue presidente? ¿Eso estaba? Ella estaba por afuera Estaba compitiendo por afuera Ella estaba siempre en el espacio del PRO de Mauricio Macri Y después compitió contra él Nunca fue del partido justicia Nunca fue Eso quería saber Y ella habla del peor presidente Y además fíjate vos que es importante Carmen que también me lo mencionabas durante la venta esto de quitarle la pensión de privilegio de la jubilación de privilegio Mucho trabajo en este momento Ella quiere En diputados y en el Senado Como contestó Sí Hay algunos que dicen Pero es un trabajo Es una ley que hay que debatir Hay que debatirla Y se está debatiendo mucho sobre otras cuestiones importantes también en este momento en el Congreso de la Nación Y hay quienes empiezan a sugerir que al menos hasta tanto él pueda demostrar su inocencia en este caso que se le quite la jubilación de privilegio Por supuesto que hay muchísimas distancias Pero esa jubilación no mantiene a su hijo a sus hijos Sí A su hijo bebé A Fabiola ¿No lo mantiene con esa mención? Bueno, él lo que dice Si le sacan eso no sería que también estamos perjudicando a Fabiola otra vez Él puntualmente, claro, también Pero él habló de una cuenta Bueno, él tendría que pasarle en todo caso una cuota Debe tener ahorrado algo Ay, tu cara, Fede No sé ¿Qué querés que te diga? En principio Ayer una de las universidades de su universidad de La Rioja en España dijo Por acá no cobra Él hizo algunas cositas puntuales Pero no le estamos pagando nosotros Pero si le pagaban Nunca fue, decían Nunca fue Vamos a leer a ver por qué está imputado Lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo No hace falta explicar demasiado Lesiones graves En principio por eso es la imputación No está probado esto Ajá Pero a los elementos que tiene hasta ahora el fiscal dice Ojo que este delito es el que encuadra dentro de lo que denunció Fabiola Yáñez Lesiones graves doblemente Doblemente agravadas por el vínculo ¿No? Fijate vos Amenazas coactivas Bueno, la hemos escuchado a ella Tantas veces la amenazó que si haces tal cosa te puede pasar tal otra Esas son amenazas coactivas Que también son Dentro del código penal Llevan a una pena grave También alta De sumarse todo esto No hay Hay algunos que dicen Está bien Mediáticamente Recién venía escuchando un constitucionalista que decía Mediáticamente es fuerte Es impactante y todo Pero hay delitos que son mucho más Claro que hay delitos que son mucho más graves Pero en este caso Como en muchos otros La violencia doméstica o la violencia de género no termina con detención o con prisión efectiva Y ojo con eso Perdón, pero la violencia doméstica puede terminar con la muerte de la víctima Es grave Es grave ¿Cómo que no va a ser grave? Incluso esas restricciones ¿Viste? Perimetral 200, 300, 500 metros La estadística habla de que muchísimos de esos casos terminaron con el crimen con el femicidio Totalmente Es el lamentable final de muchas mujeres Abuso de poder Es otro Claramente Cuando en muchos casos la amenaza se le dice que Por culpa de ella Por culpa de ella Habla de una foto La foto se debe ser del cumpleaños También Esto de abuso de poder también Lo perjudicó a él Políticamente Que lo perjudicó Demostrarla en algunos actos y en otros no Acá te llevo Acá no Como un manejo muy desigual de poder Abusando de su posición Es lo que ella dijo Me usó Es verdad que la usó Exactamente Si estamos escuchando Todo esto Y él ahora dice Él dice ahora que lo están usando políticamente Que el gobierno de mi ley políticamente lo está usando Dice el expresidente Y abuso de autoridad También O sea Son muchas figuras y muy complejas y muy graves Yo soy pesada con esto Con este tema Dame el tiempo ¿Ellos cuántos años estuvieron juntos? ¿Diez años? Estuvieron desde 2013 hasta Diez Once años Once años juntos Ok Durante esos años no hubo ni un año bueno de paz y tranquilidad Sí Algunos seguramente sí Pero la mayoría fueron malos El primer episodio que describes en el año 2016 Ahí está Lo que hay ahora Como hay tanto para contar Carmen Lo que hizo el fiscal fue desgranar desmenuzar la causa y decir voy a investigar puntualmente voy a dividirla en nueve hechos puntuales Esos nueve hechos él quiere tratar de acotarlos y a cada uno ponerle tiempo forma espacio testigos para que no sea todo una especie de gran ensalada y no conduca a ningún lado Para que no se mezcle todo Para que no se mezcle El año 2016 El hecho uno así lo describe Obligó a Fabiola Acá empieza es como el comienzo de todo Seguramente antes se llevaban también Hubo de todo Quizás unos años buenos Claro Dominic dice Obligó a Fabiola a realizar un aborto provocando un daño psíquico irreparable Imagina Viste cuando ella describe y dice ahí empezó todo ahí empecé yo a consumir alcohol entre otras cosas que él dice que él no lo quiere contar viste dijo Alberto Fernández pero lo va a tener que contar claramente y va a tener que probar que efectivamente el consumo de alcohol en todo caso Porque si se calla la trata como mentirosa Va a tener que limpiar eso va a tener que sacar y la luz Lo que ella ella puntualmente declaró es que el comienzo de esta adicción que después la termina viste que ayer lo contábamos la termina teniendo en una internación psiquiátrica también No sé si internación pero porque era ambulatorio Ambulatorio Pero estaba atendida Un proceso que dura un año por lo menos Y tiene que ver con este comienzo Para ella fue tan grave tan profundo el daño y la marca psicológica que dejó este hecho de la realización del aborto Porque por supuesto ella no quería Prácticamente ella dice que no se recuperó más Y la relación de la pareja se quebró para siempre más allá de que después estuvieron juntos después él ganó la presidencia Hubo para las fotos para las redes sociales una grieta en la columna que pasa esas cosas que no se recuperó más Uno de los hechos Fijate vos que tanto hay para cada uno pero este es otro Fijate vos que podemos pasar al hecho 2 Este es el año 2016 Hecho 2 año 2021 Sujeto El fiscal lo que elige hacer como hechos puntuales son los hechos que Fabiola puede describir y precisar medianamente con lugar fecha y testigos y posibles testigos Sujeto del verso a Fabiola Yañez provocándole las lesiones cuya imagen se observa en la fotografía que la nombrada le envió Estamos hablando de la axila acá El día 12 de 8 Exactamente a María Candero Esa una de las dos que trascendieron Una acá creo que acá también Y otra acá Debe ser que la habrá agarrado así Cuando dice ella me sacudía algo así A mí me parece por lo que yo estuve viendo y leyendo el expediente el año 2021 fue como el peor año para ellos ¿Por qué el peor año? Fue el año de la elección Fue el año en el que se conoció la famosa foto de la fiesta en Olivos Veníamos de la pandemia Fue el año en el que Estábamos en pandemia Ella contó de su embarazo en el que oficialmente se habló de su embarazo y ya se confirmó oficialmente en un comunicado que declaró una persona que todavía es testigo pero puede ser imputado que es el doctor Federico Saavedra Puede ser imputado Es el médico de la unidad médica presidencial y amigo de Alberto Fernández ¿No? Año 2021 este hecho que también se va a analizar Acá vos fijate que de estos episodios salen un montón de flechitas para todos lados porque uno de ellos es citar a los testigos ¿Cuántos testigos hay? Hay seis en total Seis que por ahora son los primeros testigos que empiezan a aclarar ¿Podemos conocer los nombres? Podemos conocer Creo que tenemos algunas placas a propósito de eso ¿Tenés pan por las placas? ¿En qué orden los tenemos? Capaz que vamos y venimos pero seguidnos como podás gracias a la producción Y está bien Carmen que vos preguntes por los testigos porque justamente los testigos son los que le van a dar forma, cuerpo y credibilidad a lo que está diciendo Fabiola y en todo caso después será el propio ex presidente Alberto Fernández el que intentará defenderse María Cantero Contame quiénes son cada una María Cantero es la secretaria histórica de Alberto Fernández estuvo 30 años por lo menos con él 30 años juntos Dicen que las secretarias de un tipo poderoso y más en la política conocen vida y obra Ellos estaban en el despacho y era muy celosa de toda la gente que después se vinculó con el ex presidente Fernández incluso quienes le manejaban redes sociales Ella quería siempre imponerse como la persona más cercana Tenía teléfono La secretaria es la persona más cercana Ella es María Cantero ex secretaria y a la que Fabiola acudió por ayuda Fíjate vos que la soledad que tenía seguramente en algún momento Fabiola Yáñez que va buscando ayuda a la persona más cercana a Alberto Fernández Ella era la que fue la que entregó su teléfono y a partir de allí de la investigación en el teléfono de la secretaria encuentran este pedido de ayuda El pedido de ayuda que fue en el año 2021 Acordate de eso que es el hecho 2 que estamos contando antes 2021 El teléfono se entregó ahora por otra causa que también lo tiene muy complicado el ex presidente y tiene que ver con los seguros La verdad es que lo contábamos ayer ¿No? Otorgándole la posibilidad Él dice que no tenía nada que ver y que fue ella ¿La secretaria entrega el teléfono? La secretaria entregó el teléfono Ay Dios ¿Qué se entregó el teléfono? Vos sabés que a propósito y saco un asterisco de acá Hace tantos años y era tan cercano al presidente ¿Cómo entrega el teléfono? No entiendo Hay quienes dicen que ella termina bueno la justicia se lo pide al teléfono Tiene que entregarlo Y lo tiene que entregar Tiene que entregar Viste que también lo entregó el ex presidente Alberto Fernández al teléfono pero lo entregó ahora hace algunas semanas nada más a propósito de que Fabiola Yanni dijo Che, me sigue hostigando este hombre a pesar de la restricción No hay antecedentes Hay muy pocos antecedentes que en alguna causa Mirá que tuvimos expresidentes investigados Lo tuvimos al expresidente Menem a la expresidenta Cristina Fernández Nunca jamás un juez aunque haya tenido cierta enemistad manifiesta con ellos se atrevió a pedir el teléfono a un expresidente Parece como la joya más preciada que tiene alguien Tenés todo ahí en el teléfono Bueno, a Fernández se lo pidió al teléfono No van a ir mucho para atrás en el teléfono de Fernández en principio Van a investigar el último tiempo Esta mujer es la que tendrá que dar muchísimas explicaciones porque fue mano derecha y a la que Alberto Fernández después de que se conocieron algunos elementos relacionados con los seguros dijo Y yo, la verdad si mi secretaria o mi secretaria se excedió en algo yo no puedo hacer demasiado Parece que el enojo de esta mujer es tremendo y hay quienes dicen que posiblemente haya contribuido a las filtraciones de algunas de las cosas que se empiezan a conocer Posiblemente ¿No? Posiblemente Bueno, es una ¿Querés que iba a dar otro de los testigos? Dale, sí, claro que bien lo explicaste cada uno me encanta María Cantero María Cantero es una de los testigos Miriam Yáñez Verdugo ¿Te suena un apellido ahí? Yáñez Sí La mamá de Fabiola Te iba a preguntar por la mamá La mamá No le conocemos la cara No, pero la mamá que cuida al nene que está con ella que cuando se mudaron a la casa de huésped con la mamá ¿No vio nunca un golpe de Alberto para su hija? Bueno No hizo nada No se puso en el medio Yo si fuese Si me pasaba a mí Es cierto lo que decís ¿No? Yo me pongo en el medio Me lastima a mí Nunca le pegó una trompada Pero ¿Qué te diría ¿Qué te diría tu hijo en todo caso? No te metas Mamá, no te metas Yo me meto igual No te metas Es el presidente Te diría Mirá, no Estos temas se resuelven así, de esta forma Y ella veía como le pegaba a la hija y no hacía nada Hay Madre, hija Carmen No hay confidente para una hija No, las relaciones de madre e hija son bravas Bravas, pero fuertes Fuertes, muy fuertes No tengas duda que seguramente Cuando dije bravas quise decir fuertes Sí, fuertes La confianza plena Y además y sobre todo con un hijo en el medio Sí, con un bebé además Exacto Cuando hay cuando una mujer tiene a su bebé la figura que tiene que estar cerca más allá de su pareja es la madre Sí, totalmente Si tiene madre la madre está ahí cerquita Un hijo recién nacido esta mujer estuvo pegada todo el tiempo vio, escuchó y sabe absolutamente todo Por eso ella que habría presenciado hechos de violencia durante su estadía en la Quinta de Olivos va a tener que dar su punto de vista Explicaciones No, explicaciones es como si tuviera algo que ver Pero declarar Sí, pero si vio Va a tener que declarar Si estaba ahí vio Estaba ahí y vio Si llega a decir que no entonces la trata de mentiros a Fabiola Estos hechos y los testigos salen solamente por ahora Carmen porque no declaró Fernández de los dichos de Fabiola Yañez Entonces de los dichos de ella sale que la madre fue testigo privilegiada de un montón de estos hechos que ella describe Entre otros estos Violencia durante la estadía en la Quinta de Olivos La madre estaba cuando nació Francisco ¿Puede declarar una persona tercera cercana a la víctima? Sí, sí, sí Claro ¿Es válido? Como testigo Sí, es válido Absolutamente válido Puede mentir Puede mentir si está imputado perdóname Si es testigo no puede mentir Está obligado a decir la verdad Pero puede llegar a ser testigo Es testigo Vamos dos Fijate que tenemos más testigos Dos apenas de los primeros Después hay un abanico gigantesco de testigos que van a empezar a aparecer Fijate este hombre A ver ¿Quién es? Daniel Rodríguez Manejaba la Quinta de Olivos y habría separado a Yañez y a Fernández en un hecho de violencia Este hombre arrancó su carrera cerca del poder como custodio en la época de Néstor Kirchner Fijate que tiene por lo menos cerca de Alberto Fernández Acuérdate que Alberto Fernández fue jefe de gabinete del gobierno de Néstor Kirchner 25, 30 años cerca de Fernández Lo conoce absolutamente desde su comienzo de la carrera política a Fernández y además era él el que en la Quinta de Olivos sabía todo ¿Viste el que tiene la llave maestra? Sabía quién entraba quién salía qué pasaba Hay mucha historia y mucha literatura respecto al mayordomo ¿Viste? El mayordomo sabe todo Y debe saber seguramente cuando se separaron ellos porque ellos se separaron Fabiola se fue a vivir a la casa de huéspedes y estaban separados Sí, se fue a la casa de huéspedes pero antes se fue a vivir a la calle Olleros en el barrio Belgrano después se fue a estudiar a Londres también Sí, sí, sí Hubo muchas crisis de irse, despegarse y terminó volviendo terminaron reconciliándose Este hombre sabe absolutamente todo y es un hombre fundamental No se lo conoce tanto porque no es no es un no es un funcionario no es político nunca tuvo un cargo político pero él es intendente de la Quinta de Olivos y es uno de los testigos fundamental Nada menos Mientras vamos revisando otros testigos Carmen vamos a preguntar a los tiempos y acá empezamos Deja pasar Ahora lentamente no va a ser el caso en que todos los días vayamos a tener un hecho concreto Sí Esto en poco tiempo más va a empezar a a pasar más por por el escrito de tribunales que por lo mediático Porque acá yo veo que tenemos caras nombres Sí, sí testigos gente que tiene que declarar Los van a empezar a citar ¿Quién es Sofía Pachi? ¿Quién es? Es una amiga de Fabiola Le avisa que Fernández Fijate vos que esto lo contamos el otro día ¿No? Ella le avisa a Fabiola Yañez ¿Desde México? Desde México Ah, la chica que está en México Que le había escrito mensajes tales como ¡Qué linda sos! Parece que Fernández el otro día Estefi contaba algo así Ella, este Fernández en su teléfono la tenía agendada en su teléfono o en sus redes sociales y se olvidó que esta mujer Sofía Pachi ahí la estamos viendo era amiga de Fabiola Yañez ¿Cómo se olvidó? ¿Cómo puede olvidarse? No, tenía un listado grande en teléfonos y le escribió Tiene un problema con las mujeres ¡Qué linda que sos! ¿Pero cómo le va a la amiga de...? ¿Y la amiga qué es lo que hace inmediatamente? ¿O lo hizo a propósito para que se enterara Fabiola? Ahí nos tenemos que meter en un terreno psicológico Carmen que efectivamente que puede ser ¿Viste que a veces dicen que van dejando huellas porque no saben afrontar y decir ¡Chem, mirá! Hay hombres y hay mujeres ¡Hombres y mujeres! Esto se terminó no va más y van dejando sembrando huellas por todos lados para que la otra parte la otra persona diga ¡Chem, ya está! Ya está cortemos, rompamos Sofía, esta es la Sofía Pachi ¿La llama Fabiola para decirle me está llamando por derecho? Me está llamando Ahí, al parecer es uno de los comienzos de los hechos más violentos porque cuando eso sucede aparentemente ella se enoja mucho se lo recrimina Claro, nosotros estamos contando quiénes son los testigos pero estamos yo siempre digo el mientras tanto en el mientras tanto estamos obviando que hubo peleas cuando ella se entera Uno se saca uno se pone mal con su pareja Ese es el elemento Es el contexto, Carmen Y ahí pasa el problema Claro, porque si ella ratifica si Sofía Pachi dice sí, sabe este señor fiscal efectivamente pasó esto me mandó el mensaje lo tengo acá o no lo tengo pero me lo mandó lo borré sí me mandó y yo se lo conté inmediatamente a Fabiola estando crédito y ratificando efectivamente lo que dice la víctima en este caso Y seguramente Fabiola lo encara Lo encara y ahí viene uno de los hechos más violentos una trompada 2021 aparentemente julio de 2021 Es un año bravísimo ¿Sabe cuántas veces entró el médico de la unidad presidencial en julio de 2021 a la Quinta de Olivos? Tres Es un montón Él no vive en la Quinta de Olivos Pero entró tres veces Hay tres registros de entrada en fechas distintas Mira el 3 el 13 y el 22 Fabiola no recuerda precisamente cuándo fue una de las peores golpizas en julio de 2021 pero si hay tres momentos y tres días en los cuales esto está escrito porque Hace tres días que me estás pegando Se piden registros de ingresos a la Quinta de Olivos y aparece Federico Saavedra médico o responsable máximo de la unidad médica presidencial entrando Tuvo que ver y posiblemente si tuvo que ver o es pura casualidad Atendió y cayó Se cayó No, no, no A ver No la defendió Eso es lo que siento yo Por ahora Hay que Federico Saavedra Por ahora este hombre Federico Saavedra por ahora es testigo Me contaron Me contaron las malas lenguas que Federico Saavedra está está preocupado Muy Es médico del sanatorio Otamendi Sí, de Otamendi Un gran sanatorio Otamendi Exactamente Él está en Otamendi Sí Y eso que decís Carmen efectivamente es así Está preocupado Pero ¿por qué fundamentalmente está preocupado? Porque puede también empezar a pesar sobre él otra figura que es la figura de encubrimiento Sí Y es una figura grave también porque acá hay como Es grave y más para un médico Sí ¿Pero qué te parece? Que no lo debe hacer porque el médico no tiene política No No tiene favoritismo ni amigos Cuando hay un caso que atender No hay amigos pero él es cercano al presidente y hay una estructura de poder No lo estás justificando No Pero estás explicando pero no debería Es muy difícil Lo estoy totalmente de acuerdo por eso digo yo trato de de ponerme en los zapatos de una persona como esta que está atendiendo a la esposa de un presidente golpeada en un episodio de violencia obligado a denunciar Él está obligado a denunciar y si no lo hace y bueno lamentablemente para él si esto se prueba él deberá sufrir consecuencias penales en este hombre Bravo Obligado a denunciar y no lo denunció No hay ninguna denuncia Puedo preguntarte ¿Sigue trabajando en el Lotamendi y sigue estando? En el Lotamendi está Porque hay gente que se escapó no voy a dar nombres Gente que no que se fue del país pero que no apareció en los lugares que frecuentaba Bueno eso pasa mucho también Este hombre hace algunos días nada más cuando el fin de semana que fue el fin de semana en el cual el expresidente Alberto Fernández se entera de que Fabiola Llanes va a ratificar y a decir quiero denunciar estos episodios después de que la causa aparentemente se había planchado entró una crisis total hay quienes incluso aseguran que aquellas amenazas me van a suicidar en ese momento fueron como un poco más creíbles del expresidente por eso llegó su hermano acá al Sí, dice que le faltaba el aire Piso 12 por tomar un dolor de pecho bueno yo te cuento el chusmerío porque viste que la gente te va contando y yo me hago la historia y sí, cómo no Se vio venir todo esto Claro Viste cuando decís che, ponete en los zapatos ¿Cómo hacés para ponerte en los zapatos de alguien y de una historia que nosotros nunca vivimos? Es muy difícil pero eso imagínate expresidente con todo lo que eso implica sabés que tu ex mujer va a denunciar una causa que va a ser una bomba y no solamente para vos como político se te acaba la carrera política sino también socialmente tus vecinos tus amigos tu familia No puede salir a la calle De hecho no sale a la calle está en su departamento Exactamente Y él pensaba yo estoy no hablé con él pero me imagino que él imaginaba que la gente que lo rodeaba la gente de su partido político lo iban a apoyar y hubo dos o tres que lo apoyaban Nada más Muy poquitos Todo el mundo hizo así se lavaron las manos y otra cosa Si te he visto no me acuerdo Aníbal Fernández dos nada más que dijeron yo le creo Arguello que fue ex embajador argentino de Estados Unidos que el otro día en un programa de televisión dijo yo lo primero que quiero decir es que a mí me suena inverosímil que Alberto Fernández haya golpeado a su mujer porque lo conozco a él nada más Muy poquitos el resto se abrieron todos incluso desde el kirchnerismo la cámpora también se ha un comunicado fíjate vos que ha sido muy fuerte la repercusión sabiendo esto Él está muy solo Muy solo En esto está muy solo Y este hombre se acercó a su departamento al piso 2 ese piso que él tiene que no es suyo que se lo prestan en Puerto Madero a asistirlo durante ese fin de semana Sí, porque no estaba bien y lo llamaron al médico amigo El médico de la familia Testigo fundamental, Carmen pero vos fíjate que la unidad médica presidencial no solamente lo tiene a la autoría máxima que era Federico Saavedra sino que hay enfermeros y hay otros médicos y esos enfermeros y esos médicos también tienen ingresos a la Quinta de Olivos de manera bastante repetida Bueno, van a tener que declarar cimientos Exactamente Mucha gente Se va sumando Se van sumando un montón Me dijiste de entrada 6 pero son un montón Muchos más Creo que nos quedó alguno más Ah, mira vos Alicia Barrios Quería hablar de Alicia Barrios Periodista Contame Amiga de Alberto Amiga de Fabiola Amiga de la pareja Amiga de Alberto Solo de Alberto Históricamente Amiga de Alberto Ah, históricamente De hace mucho De hace mucho tiempo Una periodista muy cercana a muchas cosas que pasaban en la Quinta de Olivos de hace mucho tiempo Ella dijo y aunque ella dijo que nunca vio lesiones de violencia no hacía falta porque se notaba te das cuenta en el destrato ella lo dijo esto afuera en declaraciones periodísticas alguna amiga algún colega esto de ratificarse en la justicia evidentemente no hace más que consolidar el discurso y la denuncia y el relato de Fabiola Yáñez sino también complicar Alberto Fernández porque la van a llamar porque es una de las personas que menciona a Fabiola Yáñez ¿No lo puede negar esto? No lo puede negar Una vez que lo dijo ¿Cómo es eso? ¿Falso testimonio? ¿Cómo es? No necesariamente Carmen Si falso testimonio si ella ante la justicia dice yo nunca vi nada pero después se prueba que efectivamente o alguna cámara o alguien dice vos viste si puede ser falso testimonio Uno entiende que esta declaración que hizo a nivel periodístico y no oficial después va a ser ratificada pero en principio si repite esto es elemento suficiente fíjate vos no hacía falta porque se notaba te das cuenta en el destrato ¿Hay eso a lo que pueda alegar en todo caso y en todo caso la defensa de Alberto Fernández es bueno si quizás ella presenció algunas situaciones en las cuales no se llevaban bien alguna mala respuesta como pasa en las mejores o peores familias pero no vio golpes no vio violencia explícita no lo sé ¿Será cierto? Vaya a saber uno si después ella en la justicia cuenta otra cosa Vamos te voy a interrumpir y seguimos en un ratito quiero ver un poquitito perdónenme los productores porque yo salto de una cosa a otra quiero ver un poquitito a Fabiola hablando en la nota lo que tengas mostrame y así vemos cómo estaba ella cómo estaba Fabiola porque estaba como ahogada en llanto la única declaración que dio nunca se le cayó la lágrima nunca se desmoronó pero estaba ahí al borde estaba al borde al borde contando una situación que es dolorosísima para ella pero también del otro lado de Alberto Fernández es exponiendo públicamente una situación tan privada y tan dolorosa que es muy difícil exponer en público ¿Le juega a favor o en contra a Fabiola esa nota que hizo que se habla que le pagaron a mí no me interesa dio una nota para el país porque habló para el país para mí para ella personalmente creo que le juega a favor me parece que ella está exponiendo públicamente una situación que de otra manera el común de la gente el común de la gente que nos mira y diría no sé no estoy seguro ¿la ves creíble? yo la veo creíble yo sí la veo creíble lo que pasa es claro la opinión de un hombre o de una mujer yo la veo creíble Carmen pero una cosa es la percepción que tengamos nosotros y otra cosa es todo eso que dijo ella no vale para la justicia lo que dijo en esa nota pero va a tener que sostenerlo cuando lo diga o cuando la declaración es que hizo ante la justicia lo que va a tener que sostener es la declaración de cuatro horas en la justicia es el elemento es la columna vertebral que hasta ahora tiene la investigación no puede flaquear ni un segundo ni nada porque todo lo que hizo en la nota que no sirve para la justicia pero sí sirve porque la justicia después escucha una cosa y no tiene nada que ver con esa nota y lo tiene que ratificar tiempo, forma, lugar testigos, todo es un momento que está pasando ella muy bravo vamos a ver a Bullrich vamos a ver a Bullrich un poco ahí lo vemos yo les pido de todo yo creo que lo tienen ¿tienen? si no seguimos hablando con Fede no tengo drama Patricia Bullrich que la escuchamos recién al comienzo Carmen que es la ministra de seguridad de la nación hablando puntualmente enojada yo la vi enojada ¿viste cuando la ves? se le rejusta a Patricia estaba enojada enojada fastidiosa sí, sí, sí más allá fíjate vos que más allá de que algunos analistas dicen con esto y lo contamos ayer el gobierno gana aire porque el foco de atención sale del 4% de la inflación de ayer y va puntualmente que también vamos a hablar ahora y vamos a hablar de eso y va más a este hecho que mediáticamente es más explosivo pero lo aclaró lo aclaró Marra el presidente no va a abandonar tiene el foco acá pero no va a abandonar los otros lugares que hay que manejar el país no, 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 que en definitiva son los más importantes claro, totalmente bueno, vamos con Bullrich Hernández es el fin de una película conocida violencia corrupción el peor presidente de la Argentina ¿considera que se le debe quitar la pensión de privilegio al expresidente en una iniciativa del PRO? bueno, esto lo está lo está llevando adelante el parlamento me gusta la iniciativa porque me parece que es importante la dignidad de aquellas personas que han sido presidentes si son juzgados si son condenados si son violentos y ejercen violencia de género bueno no hay que mantenerlos bueno la cara la cara de una mujer que defiende una mujer yo creo que Bullrich le cree a Fabiola y no sé si sabía que esto estaba pasando no creo en el grupo de los políticos yo lo que creo hablo en el ambiente yo te voy a decir en nuestro ambiente vos sabés que yo me mandé algo no pasó pero ponele que hice alguna cosa y sabés una historia y no la contás y cuando se destapa no, ya se destapa todo vos te crees que no van a saber los políticos la mala relación que estaban separados nos enteramos todo esto ahora a mi me parece increíble lo que dice en todo caso Alicia Barrios hasta ahí es como por ejemplo yo sé algo de vos Carmen y digo yo veo que y hay determinada situación y sospecho y algo que me cuentan ahora en puertas adentro es otra cosa saber que había eso yo no sé pero en puertas adentro estaba la mamá de Fabiola el nene pobrecito digo ¿sabés por qué digo pobrecito? porque con un año o un año y medio está formando un niño los gritos los golpes es lo peor que le puede pasar a una criatura que se está formando vos decís no pero no se va a acordar es chiquito no hay pediatra y psicólogo más o menos serio Carmen que no te diga que efectivamente esas huellas esas marcas quedan para siempre mira vos hablaste de inflación y tengo a Dipache no puedo vamos con Dipache y vamos a la mesa vamos a ver vamos así bajamos como novios yo no sé bien cómo hacer para que bajen las escaleras de Carmen que buen final este de teatro estoy bajando la escalera con Carmen mucha gente dice que hacemos una pareja pero creo que estás comprometido vos no quiero molestar a nadie yo estoy sola vos no importa escúchame Carmen que pregunta que le hiciste Carmencita me mete en terrenos no dice pero me parece que tiene acá pregunta si está soltero yo lo he dicho no no estoy soltero no 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 está soltero no no está soltero tiene ahí un colibrí un colibrí un colibrí hermoso colibrí quién es el soltero de la mesa y es como un colibrí bueno no vamos a dejar en banda mi querido ay Dipache mi amor estás ahí cuánto haces estoy como Enrique el Antiguo que te gusta tanto no me queda otra hoy no me queda otra de Enrique el Antiguo te quiero te quiero te quiero también bueno escúchame bueno vamos a un aplauso así vamos a darle un aplauso al presidente por la inflación de julio 4% bien muy bien inflación 4% de julio no sé si puso buena cara Dipache no no está bien y está bien que no ponga cara buena cara vamos a ver que dice a ver te escuchamos no yo lo que digo es es el es el dato más bajo de los últimos 30 meses bien el dato más bajo 30 meses ustedes ayúdenme la mesa sí marzo de 2022 ustedes recuerdan que pasó en marzo del 2022 fe de mesa recuerda yo me acuerdo 2022 que ganamos el mundial pero fue en diciembre Damián no en marzo no en marzo no en marzo en marzo estaba en un programa que me quisiera recordar los voy a vincular con lo que estaban hablando con Alberto a ver marzo 2022 Alberto Fernández le declara la guerra a la inflación recuerdo en qué sentido sí sí dijo eso hoy le declaramos la guerra a la inflación lo dijo con esa palabra pero en qué sentido dijo ay muy bien en qué sentido la guerra porque cada vez fue peor no entiendo no no la inflación la guerra que él perdió fue bajando a ver a ver dejémoslo hablar en aquel momento todos pensaban que digamos venía con una guerra con una bomba atómica claro yo cuando vi qué es lo que venía dije a ver si nos confundimos que es la bomba atómica y tenemos un revólver de Cevita conclusiones conclusiones cuál fue la forma de encarar la guerra voy a controlar todos los precios de la economía servicios públicos servicios privados voy a poner precios máximos voy a declarar servicios esenciales servicios de salud servicios de comunicación internet cable telefonía voy a generar lo que se llama ilusión monetaria les voy a imprimir más moneda ustedes van a pensar que tiene mejor ingreso pero los precios le van a volar en el bolsillo y le voy a hacer plotar los bolsillos pero además voy a emitir voy a generar deuda local cada vez que necesite subsidiar todas las tarifas que les estoy dando pero además voy a buscar deuda externa hasta que el mercado me diga basta y el riesgo país vuela a 2600 puntos eso fue en marzo 2022 pasaron 30 meses 30 meses para que hoy veamos no bandera blanca estamos todavía en el campo de batalla y tengamos el número más bajo desde aquel momento digo por qué porque es importante carmen decir desde dónde venimos para decir che este dato que es 4 que parece elevado bueno desde ese momento que le declaramos la guerra señores televidentes les quiero decir una cosa la hemos perdido Damián ¿cómo estaba la inflación? perdón el número de inflación en esa fecha llegó casi en esa fecha en aquel momento superaba el 4% por eso es el más bajo casi hasta el 30% casi tocamos el 30% mensual en un momento no paraba no paraba él está comparando 2022 con ahora para nombrar esta misma cifra Damián hay dos vertientes de los economistas cuando ayer se supo a las 4 de la tarde el índice de inflación unos dicen en el gobierno descorchan porque esperaban un 4.1 4.2 y otros dicen al revés esperaban el 3 adelante mi ley horas antes había hecho menos de 4 claro por eso te digo ¿cuál es la realidad? ellos ya sabían que veníamos con este número podría haber sido más de 4 o estaba la esperanza de que esté el 3 ¿por qué? digo porque ya cambia porque el mes que viene esperan un 2 y así llegar a diciembre con la inflación en el número que ellos desean quieren el 0 pero Damián Luquitas primero 3,9 4 4,1 no nos va a cambiar pero visualmente es psicológico no dice 4 es como cuando vas a la verdulería y te pones medio kilo de papa 9,99 cada centésima cuenta para la gente cada centésima cuenta para que suene más lindo que termine decime termina que queremos hacer varias preguntas pero vos pensá lo siguiente que en realidad el dato más importante para el gobierno no es el de hoy es el de mañana ¿por qué es el de mañana? porque mañana se van a dar a conocer los precios mayoristas ¿y cuál es la estrategia del gobierno? después veremos si le sale o no la estrategia del gobierno es el mes que viene en septiembre va a bajar el impuesto país a las importaciones de 17,5 al 7,5% eso se debería haber reflejado en que ese índice mayorista vaya siendo menor mes a mes y que el minorista vaya cediendo al 2% no va a ser en agosto no va a ser en septiembre pero esa es la idea del gobierno que la inflación efectivamente núcleo vaya al 2% en los próximos meses veremos si lo logra pero este es el gran desafío del gobierno bueno Damián yo lo que aplaudo es eso es eso como economista genial el presidente pero mientras tanto la gente se muere de hambre de verdad eso le quiero preguntar a Damián a ver como plantó esta pregunta entiendo acabas de contar el panorama del 2022 gobierno Alberto Fernández vivíamos en una mentira porque se emitía un montón y la inflación era galopante en este caso la inflación baja pero hay una caída fuerte de la industria ayer un empresario de la industria de lácteos me decía que vende un 30% menos no suben yo conté acá me vino de luz 200 mil pesos entonces los tarifazos son tremendos tampoco nos alcanza con inflación del 4% entonces que te quiero preguntar para comparar lo que pasaba con Alberto y ahora la estamos pasando igual mal de ambas maneras será que en este caso va a ser mejor a largo plazo porque es real y es una forma de poder construir por ahí más lento pero que al final del camino va a ser mejor porque no es una mentira como en el caso ¿Llegaremos todos al final del camino? no sé si se entendió nos vamos quedando sí, perfecto perfecto bueno, primero después de la guerra hay que ir al campo del terreno y ver efectivamente quienes efectivamente pasaron mal por la guerra quién no sobrevivió a la guerra y cuáles son las víctimas de la guerra y hoy tenemos muchas víctimas de la guerra muchas víctimas sobre todo los datos de pobreza podemos decir los datos de pobreza UCA es alto es bajo pero ayer se dieron dos datos importantes de la economía para hablarle a la gente en la TV ¿cuáles fueron los dos datos que tienen que ver con tu pregunta? el primer dato tiene que ver con la canasta básica alimentar y la canasta básica total que dio 900 mil pesos pero ahí no tiene alquiler casi un millón casi un millón tienes que tener para no ser pobre claro pero Carmen vamos a ser sinceros una persona que una familia que alquila y necesita un millón 600 un millón 700 mil pesos sí porque el alquiler es una fortuna y nadie gana esa plata aparte aunque trabaje la mujer el hombre exactamente el salario ayer el salario se informó al INDEC que el salario le ganó a la inflación le ganó por varios puntos dos y medio el salario privado y le ganó por casi cinco puntos al salario no registrado primera vez otra cambio del modelo de abordar la guerra primera vez que el salario el salario público pierde frente a la inflación antes en la anterior gestión solamente ganaba el salario público ahora ganó el salario privado y el no registrado y otro dato contundente de lo que estamos viendo es que todas las canastas básicas y el salario le gana ahora cuál es el bolsillo y ahí ayúdenme ustedes en la mesa suponete que ahí porque lo veo en pantalla a Fede suponete que vamos a hacer una comparativa y que los televidentes se sientan reflejados suponete que yo tengo una familia tipo y tengo medicina prepaga pago medicina prepaga mando a los chicos al colegio privado mando tengo seguro y alquilo Fede manda a los chicos al colegio público no tiene medicina privada va a la salud pública no alquila y además no tiene seguro no tiene auto bueno Fede va a haber un incremento del salarial positivo muy fuerte yo no lo voy a ver no lo voy a ver porque efectivamente los servicios me están creciendo por encima de mi nivel de ingreso esto es lo que está pasando el adquirir los servicios te llevan más de la mitad del sueldo que ganas o el sueldo que ganas por eso como es para comer Damián la pregunta es porque todo el gobierno está festejando 4% de inflación pero digo cuando vamos a verlo reflejado en la gente porque la gente nos está mirando dice todo bien con el 4% pero yo no llego a fin de mes entonces cuando esto de verdad se va a ver nunca fue de la mano en la cotidiana nunca estuvieron nivelados ¿cuándo lo vamos a ver reflejado en la cotidiana? bueno Majo ayúdame también con lo siguiente si antes teníamos un coronel que en el mapa del campo de territorio de la batalla decía bueno te voy a emitir para justamente subsidiar de tarifa pero eso lo vas a ver reflejado en la góndola del supermercado y te vas a volver loco queriendo comprar un kilo de papa un saché de leche y acumula hierba y lata de conserva porque esto se va por los aires vuela por los aires ahora tenés un presidente y decís che mira yo no voy a emitir para eso lo vas a tener que pagar vos el problema es el ingreso y eso solamente se va a mejorar cuando la economía crezca la economía está creciendo no la economía cae y el consumo cae por lo cual el consumo es terrible y entonces ¿para dónde estamos yendo Dami entonces? para un lugar favorable o desfavorable eso se va a resolver no se va a resolver que mal que abrir la nota aplaudiendo yo por eso te lo digo perdón aplaudían el número de la inflación el dato es bueno pero igual no todo lo que pasa no es el único factor que impacta a nuestra economía que la inflación baje tiene que ver con un montón de cosas por eso le respondo le respondo a Majo y le respondo a Stefi porque está buena la consulta y seguramente la gente se pregunta ¿cuándo efectivamente voy a ver mejoras? y ahí hay un cruce que cuando la economía crezca y el ingreso pueda mejorar tengo algo malo para decirlo voy a ser totalmente sincero porque yo no soy político tengo algo malo para decirlo a ver recién eso va a suceder el año que viene y en términos históricos a esto decir che el salario le gana la inflación pero en términos históricos pierde 30% eso recién lo vamos a ver reflejado en diciembre del 2025 si hay recuperación de la economía es una recuperación del salario no hay no hay no hay no hay posibilidad de cuestiones digamos mágicas ya no lo hay no bueno y Adorni perdón Adorni ayer dijo que el tema de la inflación está técnicamente terminado ¿vos coincidís con esto? yo creo que para la gente que dice que es técnicamente terminado entonces vamos vamos a resolverle a la gente que es técnicamente terminado ¿que llegaron a un lugar donde querían y ya está? no no ¿qué significa? hay que mantenerse no para mí no para mí faltan todavía lugares que desde el punto de vista técnico hay todavía que resolver y te voy a explicar cuáles técnicamente porque ellos el gobierno sostiene que obviamente la inflación es un fenómeno monetario si vos no le das alimento que es moneda más pesos en el mercado los precios no pueden variar pero para quedan dos situaciones y la gente lo va a ver y esto hay que decirlo y son correcciones técnicas que es parte del proceso eso técnico uno va a haber todavía corrección de precios regulados de la economía o sea la gente va a tener aumentos de tarifas de servicios públicos todavía hay corrección de servicios privados y dos precio madre y padre de la economía probablemente no sea este año el año que viene se va a levantar el cepo el gobierno quiere evitar levantarlo ahora porque eso sería una devaluación muy brusca por la brecha cambiaria el tipo de cambio iría hoy a 1300 ¿me entendés? entonces lo que está evitando es que haya una devaluación brusca porque si no ahí se vería reflejado inmediatamente en precios de la economía muy fuerte bueno esa corrección técnica también el gobierno la va a tener que pagar ese costo y lo tiene que decir porque efectivamente le pasó a todos es un costo más a pagar vos sabés que ayer el presidente Milley en un acto dijo entre otras cosas primero que dijo que la inflación iba a estar abajo del 4% finalmente fue el 4% está bien décima más décima menos no hace la diferencia pero en otro punto dijo y me parece que apuntó contra vos contra tus colegas economistas dijo no sabe nada suele tener como blanco viste mucho el presidente a periodistas y economistas él dijo que se puede crecer sin levantar el cepo yo cuando se lo pregunté a la tarde a un colega tuyo me dijo yo me agarré la cabeza dije no hay manera no hay manera de que la economía crezca sin levantar el cepo si me leíte una fórmula que no conocemos no sé ¿qué pensás vos respecto a la posibilidad de crecer sin que se levante el cepo cambiario? no no había escuchado eso para mí no es así mirá te voy a dar dos datos Fede la realidad que vos para crecer en la economía necesitas importar y la realidad que Argentina tiene problemas de acumulación de reservas se necesita dólares para importar por cada punto que crece la economía necesitas tres de importación para que lo que llaman la manufactura de origen industrial o sea que nosotros al commodity a la soja al maíz y el trigo lo podamos convertir en pan lo podamos convertir en aceite de soja eso quiere decir que hay valor agregado en la industria necesitas importar insumos para poder generar ese proceso desde que se instauró el cepo dato del Giral Fundación Mediterránea en el año 2012 respecto de lo que produce Argentina la participación de la industria en ese valor agregado pasó del 4,1% de lo producido al 2,7% que tiene de coincidencia que hubo cepo cambiario controles de precio situación de aceleración de inflacionaria y estancamiento de la economía para mí efectivamente el levantamiento del cepo es la libertad necesaria para que el flujo de dólares entrantes y salientes lubriquen el sistema Damián estuvimos durante meses y meses y meses escuchando hablar de la ley bases que salía que no salía la ley ómnibus que no fue tan ómnibus hoy concretamente la gente quiere saber allá un tiempo de haberse aprobado ¿qué se puso en práctica de todo eso? porque sé que nos va a hacer muy bien a todos los argentinos la ley bases ¿ya empezamos a ver los efectos de la aprobación de la ley bases? todavía no todavía no ¿por qué? porque por ejemplo una parte importante es el paquete fiscal recién ahora se está poniendo en vigencia la tabla del monotributista vos que sos monotributista nunca recién no me des mala noticia porque me faltan dos días se pone normal yo que soy monotributista ¿qué? se viene el blanqueo se viene la posibilidad que unas pymes puedan ingresar la monotributia impositiva bueno está bien pero la realidad que fuera del sistema hay muchos dólares y eso le va a venir bien es verdad que hasta 100 mil dólares es gratis es buenísimo eso es un incentivo 100 mil dólares no tiene costo mira Carmen mira blanquitos Carmen vamos a escuchar pero igual te cobran un porcentaje yo leí la ley te cobran un porcentaje después si querés mover el dinero o sea es gratis pero en realidad no es tan gratis no es tan gratis si lees la letra chica bueno vamos a escuchar a mi ley habló a mi ley a ver qué dijo mi ley es así como logramos el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad desde que iniciamos la fase 2 de nuestro programa ya no existe ninguna canilla de emisión monetaria en la República Argentina la hemos cerrado todas y es gracias a eso que la situación del tipo de cambio se ha estabilizado básicamente nuestra hipótesis de trabajo es que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario para terminar con ese flagelo hay que terminar con la emisión es decir nosotros no estamos dispuestos a devaluar para arruinar a los argentinos vamos a trabajar en cambiar los niveles de productividad para que no se tengan que empobrecer los argentinos por culpa de los desaguisados de los economistas de mala calidad y por gobiernos de pésima y peor calaña la verdad querés que te diga yo no lo entiendo muy bien yo lo quiero más didáctico no habla fácil me encanta que le haga directo a la gente basta de números seré una burra no, 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 no seré una burra pero yo como señora en la casa no lo entiendo es más fácil para números y siglas a ver, decime te lo voy a explicar para que la gente lo entienda bueno viste cuando me decía hay un tema técnico que está terminado bueno, es justamente la emisión monetaria cuando vos le pones mucha moneda al mercado y no hay la cantidad de bienes y servicios en proporción esa cantidad de moneda los precios efectivamente esos bienes suben suponete que vos tengas un mercado donde tenés 10 dólares para dos bienes y bueno el precio de los dos bienes van a ser 5 dólares cada uno o sea, van a subir el precio de esos bienes porque no tenés tantos bienes en relación a tanta moneda por eso dice yo voy a controlar la emisión monetaria no le voy a dar más pesos a la economía primero después es real, Carmen lo siguiente la única forma que Argentina siempre busca de ser productiva y competitiva en el mundo en su economía es devaluando nuestra moneda frente al dólar o sea, generar una devaluación de la moneda ¿qué es lo que está diciendo mi ley? yo lo voy a hacer por productividad y por competitividad para eso le pone una estampita muy fuerte a Federico Stuszenegger desregular la economía sacarle costos a la economía generar que efectivamente la economía sea productiva perdón productiva pero eso es de mediano y largo plazo no lo ves inmediatamente en el mercado y es muy bueno que por primera vez eso pase voy a dar dos casos fáciles para que la gente lo entienda un comerciante que tiene ahora el televisor prendido un bar porteño que tiene cualquier lugar del interior del país demora o invierte 900 horas para procesar pagar y administrar impuestos en Argentina si ese bar que nos están viendo en este momento en todo el país a mañanísima tiene que abrir su MIPIME tarda 1.125 días para todo eso tuvo que pasar por 200.000 peajes ¿cómo puede ser competitivo una economía que lo que hace el Estado es trabar cada uno del proceso inversor para que efectivamente compita en el mundo? Damián tuvimos un elogio tuvo un elogio de Donald Trump candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos dijo allá en un país llamado Argentina hay un presidente que está haciendo las cosas bien habló sobre todo del ajuste del achique del Estado que está haciendo ahí lo elogió sin embargo a mí me parece que y hay otra cosa que se encadena con esto que está bien ayer hubo una convención acá de quienes se dedican al sector inmobiliario real estate y vos fíjate las dos argentinas 50% de pobreza y ese sector está explotado como nunca antes me decían algunos en la historia reciente se está moviendo tanto el mercado los precios están muy bajos hay mucha gente que compra precios de los inmuebles sin embargo del otro lado Damián yo no sé si hiciste vos el relevamiento lo vi por ahí ya están los cálculos de las ventas por el día del niño terrible lo que ha bajado ese elemento es la economía real la economía real ya es el día del niño el domingo entonces ahí se ve la gente sale a comprar juguetes no se puede una muñequita 80 mil pesos una muñequita 80 mil pesos siempre fueron caros los datos que tenemos preliminares primero que es hoy la segunda fecha más importante del año para las ventas minoristas las ventas minoristas caen 15,1% de acuerdo a la CAME de acuerdo a la proyección nosotros de gasto que hemos realizado el 22% regala juguetes indumentaria el 13% informática 10% artículos deportivos 11% y libros didácticos 9% después sigue telefonía celular proyección de gasto promedio de acuerdo a la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires en el orden de los 45.500 pesos es la proyección de gasto y acá viene el dato los precios de la economía están aumentando interanualmente muy por debajo de la inflación porque no hay ventas en estos últimos días hay que esforzar mucho las ventas fuerte cantidad de ofertas promociones y descuentos para movilizar porque efectivamente el bolsillo de los argentinos sigue complicado voy a dar algunos casos por ejemplo entidades bancarias Brubank ofrece hasta 4 cuotas sin interés tarjeta de débito ni siquiera crédito en comercios adheridos 30% de reintegro con Visa Brubank en Marketplace que es comercio electrónico hasta 40% off y 12 cuotas sin interés juegos y juguetes hasta 35% en off consolas y videojuegos en el supermercado hasta 30% en off y cuotas sin interés es decir el precio no es el precio viene con un fuerte descuento para tratar de mover algo las ventas no se está moviendo nada mercado pago está ofreciendo grandes promociones lo que pasa que en algunos lugares dice che pero colapsó no anda el QR no existe tenés razón echa la ley echa la trampa pero hay de todo bueno que tengo que despedir dame una luz en el camino me hablaste del 2025 diciembre 2025 estaré viva yo ay nos queda lejos que miedo hoy así escuchame decime cual fue cual fue el regalo del día del niño que más les gustó a ustedes nos quieren llevar a la niñez dipache yo para mi un micrófono una batería y todo que se enchufaba a vos te gustaba agarrar el micrófono claro porque siempre quiso ser periodista siempre te gustó el micrófono a vos siempre te gustó el micrófono porque vamos a la batería por eso sos locutor periodista con esto creo que dispara decime como hay que cerrar perdón perdón no es no importa no es nada personal no tiene razón decime como hacemos para comunicarme contigo porque así me explicas bien lo que no entiendo que dices presidente a ver contame yo no recuerdo arroba damián dipache instagram y tiktok consulta todo lo que quieren por ahí algún día le voy a preguntar a carmen marvieri dale que tuvo algún afer con algún presidente no miralo dipache me encanta chismolo no no y con políticos tampoco si hubo con políticos con un caso no era político en ese momento ni tenía idea de ser político pero era visionaria claramente y se están hablando de sioli como no te quedaste ahí te reconvenía que se yo con esperanza eran unos adolescentes bueno nada él ni siquiera no tenía ni idea de la política después pagaba él las salidas las citas este sí ellos tenían la plata garbarino todos los amigos daniel garbarino le mando un beso se llevó en lancha él no tenía lancha en ese momento yo no lo agarré pobre no nunca fue pobre nunca fue pobre bueno te despido te mando un beso un beso gracias gracias la verdad que no la verdad que no la verdad que no no sé si se bien o si se mal no le contestaron a ustedes cuál fue el regalo del día del niño que ellos como un nago no le daban regalos para el día del niño porque no tenían un mango mi papá era artista y mi mamá no trabajaba entonces había épocas de vacas flacas pero lo mejor era el invento claro la creatividad la creatividad inventaba cosas y me acuerdo de ponerle papá Noel ¿no? la historia nunca venía papá Noel pero no traía juguetes se les acababa porque decía él que vivíamos muy en el piso más alto entonces llegaba sin juguetes no tenías fuerza pero mirá para los qué malos qué mala persona ¿seguridad? me sacaste el señor de acá pero cuando venía los cabellos él ponía barro mojaba todas las escaleras con pasto y como que el cabello había subido los incopilos no, no traía nada pero yo veía que habían pasado por mi casa mi amor me acusa pero tu papá no era famoso era pero también le iba mal mi amor era artista comíamos fai había mucha inflación la pluma no claro y no voy a decir más nada porque perdón chicos ahora a lo grande el mes de la niñez escuchá bien el mes de la niñez en casa del audio en casa del audio llévate todo con hasta 12 cuotas sin interés 40% de descuento y envío gratis locutor entra ya en casa del audio punto com mira a ver a ver visitanos en casa del audio y ahorra lo grande en el mes de la niñez aprovechá hasta 12 cuotas sin interés 40% de descuento y envío gratis bafle RCA 2100 watts a 185 mil pesos entra ya a casa del audio punto com regalarle una batería a un pibe o un bombo señora señor escuchen papá mamá me hizo mala le llegan a regalar un bombo una corneta una batería y no podemos más porque empieza un pochim 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 claro mira sacarle el bafo sacarle el bafo la tenés que bancar escuchá dejé el azúcar chicos ay de mi recortrego de mi recortrego es ideal para azúcar lovers los que amamos del azúcar porque una cucharada de endulza como dos de azúcar una cucharada de hileret endulza como dos de azúcar hileret light te digo eh como te gusta usarlo usa la mitad la mitad y es como dos o tres de azúcar hileret light mira para 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 es un montón y si pruebas con hileret light con una cucharada ya endulzas lo mismo que con dos de azúcar como endulzas como te gusta usando la mitad de azúcar bueno azúcar lovers quiere decir los que amamos el azúcar fuera el azúcar fuera el azúcar y que nos hace bien sin azúcar mucha gente que deja el azúcar ven los carros como hacemos para locutor escuchame yo tengo cuatro carros que son míos por ahora llenos 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 pero los tengo que entregar como hacemos para jugar en el sorteo tenés que ingresar en nuestro instagram en nuestro instagram lo encontrás como mañanísima ok ahí vas a la publicación fijada y nos comentás por qué te lo mereces ganar viste que todos dicen lo mismo locutor viste que todas las mujeres o los señores que vienen a buscar los carros dicen y algunos los comparten y otros dicen y porque mi familia mis hijos lo necesitan porque es para la familia siempre para la familia bueno vamos a un corte ni liven hace mucho que no me sentaba acá pero por qué porque vino el doctor mi doctor amigo de la familia la familia muchas gracias muy bien muy bien la familia todo bien todo bien bueno contame qué novedad traes hoy bueno vamos a hablar un poquito de la derribosa nicotinamida que es uy que es eso que es justamente el nutriente te lo merina nada más que mucha gente nos pregunta cada vez que venimos acá mucha gente dice quiero tener más energía vos sabes que recientemente un estudio muy reciente revela que el aporte de la telomerina en NADMAS en pacientes con fatiga astenia cansancio mejora mucho la sensación de bienestar por qué porque se evidenció que la caída de el NADMAS recordemos esto esta coenzima cae lamentablemente por forma natural luego de los 40 años te iba a preguntar por qué y cuándo bueno cae porque puede ser una chica o un chico de 20 años que tenga este problema también bueno el problema lo tenemos todos porque naturalmente cae y ahí empieza a aparecer el cansancio pero también las señales del envejecimiento entonces vos decías a partir de los 40 a partir de los 35 o 40 años yo recomiendo suplementar con telomerina NADMAS porque justamente genera este efecto antioxidante este estudio clínico revela dos grupos con fatiga crónica a uno le dieron telomerina NADMAS o derribosa nicotinamida que es el nutriente y al segundo no le dieron le dieron placebo el que tomaba telomerina tenía mucha más energía a la tarde generalmente cuando cae el NADMAS lo primero que vemos que por la tarde 3, 4 de la tarde pum nos dormimos tenemos nublades mental y después empiezan aparecer las enfermedades del envejecimiento prematuro que es lo que estamos viendo hoy hoy estamos viendo gente de 30 a 40 años que por sus hábitos nocivos envejecen más rápidamente con esto se puede retrasar es decir se puede parar que no tengas problemas hay gente que a los 50 años ya tiene envejecimiento ya en las arterias totalmente a ver el aporte de telomerina siempre va conjugado vamos a decir en conjunto con un estilo de vida saludable por ejemplo dieta mediterránea rica en vegetales no tomar alcohol no exceder de café exceso de azúcar es obviamente eliminar los grasas hacer ejercicio descansar descansar meditar y ahí sumar telomerina NADMAS y que vamos a ver vamos a tener el efecto antioxidante del NADMAS sobre las arterias porque se van oxidando con el tiempo vamos a tener el efecto inmunocompetente es envejecer con mayor inmunidad sobre actúa sobre el CD38 sobre un lugar especial que llama sirtuinas y mitocondrias que generan aumento de metabolismo y aumento de energía con más que tomarlo primero se compra en farmacia se compra en farmacia sin receta porque es un nutriente original del laboratorio Framingham yo si ya lo estás tomando mucha gente lo está tomando uno por día de manera sostenida en el tiempo va a darte esa energía si querés comenzar y ya estás teniendo un estilo de vida saludable puedes tomar uno por la mañana y uno al mediodía no muy a la tarde porque te va a dar mucha energía esto que hablamos va a costar mucho dormir quizás va a costar mucho dormir siempre tener en cuenta que es una cápsula gastro resistente que se absorbe completamente en el intestino delgado no tiene ningún efecto así no porque es una vitamina B2 y B3 o sea es una vitamina natural que mejora voy a poner en mi Instagram Carmen en Labman Salud dudas sobre telomedia NADMAS porque realmente es una revolución del doctor David Sinclair en Harvard y que realmente el NADMAS está ayudándonos a mejorar no solo los años de vida sino la vida en los años y la calidad y la calidad de vida yo quiero llegar hasta donde llegue pero con una buena calidad totalmente mental física bueno eso es lo que queremos todos gracias doctor gracias a la familia a la mami un beso a la mamá le mandamos sabías que los saumerios aromanza son los considerados los mejores porque están hechos en la Argentina además ofrecen una amplia variedad de más de 100 aromas diferentes si no lo sabías dejame que te cuente los saumerios tibetanos de aromanza ahora tienen una duración de casi dos horas locutor con un aroma intenso si antes no te gustaban los saumerios te aseguro que cuando pruebes aromanza te van a encantar saumerios aromanza aromas que encantan mira saumerios aromanza aromanza caricias para el alma día a día aromanza aromas que encantan un producto de iluminarte saumerios aromanza bueno si ven ocho escalones yo en ocho escalones esta pregunta esta pregunta que te voy a hacer a vos en serio que artista superstar es una estrella va a trabajar en una serie es una artista internacional canta la verdad es que es seguida por millones de personas creo que muchos tenemos su música cuando vamos escuchando en el auto pero además de protagonizar una serie que va a ser una bomba esto es primicia exclusiva de mañanísima porque estuvieron circulando otras versiones de que iba a ser otra canta no 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 esto es así ella además de protagonizar la serie va a ser la encargada de grabar la cortina musical de la misma es una canción que va a sonar va a estar número uno y va a sonar en todo el mundo lo cuento directamente para no serlo bueno se acuerdan que ya trascendió que va a existir en el barro que es un spin off una continuación del marginal en su momento una cárcel de mujeres donde va a estar Valentina Senere Rita Cortés bueno un elenco increíble Juan Gil Navarro María Becerra va a participar de la serie pero además de participar en la serie que esto hizo que a todos nos interese mucho más esperar el estreno de esta serie va a ser la encargada de grabar la cortina musical de la misma se decía que iba a ser Nicki Nicole no es María Becerra falta hablé casi con María diría que bueno me dijeron Stefi falta una firma pero ya está todo cerrado voy a ser la encargada de grabar la cortina musical además de participar la cárcel donde se hizo el marginal fue destruida así que ahora montaron una cárcel de mujeres en un lugar que no tratan de no decirlo hablé con Pablo Culel le mandamos un saludo a Pablo Culel no quieren decirlo porque se abarrotaría de gente para ir a verlos pero se las trae esa serie Pablo Inchecopar fue llamado para ser el personaje de un abogado corrupto y mafioso y que dijo no pero perdón yo ni lo tomaría casting le vendió directo bueno por eso lo llamaron va a ser una bomba lo haría bárbaro y antes de encarar este proyecto estaba de vacaciones en España con toda su familia recordemos todo lo que atravesó emocionalmente que dejó las redes sociales por lo menos después de manejarlas ella en primera persona le hacía mal le hacía mal y estaba con ataques de pánico así que va a encarar esto de la mejor manera como dice Majo María Becerra se tomó un descanso de las redes porque estuvo con algunos problemitas de ansiedad y de pánico pero su hermana Aileen subió unas fotos en sus redes y está con su familia súper bien disfrutando qué talento qué talento qué joven es qué joven ya se le va a pasar siempre se acabó con ese chiste ¿tenemos que ir a un corte? no pero sigan sigan con los carros ¿cómo es locutor para el sorteo? ¿qué tienen que hacer? tenés que ingresar a nuestro Instagram que es mañanísima y ahí vas a la publicación fijada y comentás por qué te merecés llevar los cuatro carros vamos que doy los carros están re llenos re contra llenos vamos al corte ya 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 volvemos si querés vender oro a las capillantes y relojes a precios internacionales joyería Richardi que me voy a encontrar ahora compra oro 18 chocolates hasta 26 mil 100 126 mil pesos el gramo de oro locutor ¿vos podés creer? joyería Richardi está en avenida alvear 1572 recoleta joyería Richardi es de nuestra confianza mira a ver a ver para vender bien alhajas relojes de marca brillantes y oro Richardi la mejor cotización al instante Richardi está en avenida alvear 1572 recoleta definitivamente Richardi es de mi confianza este invierno disfrutamos con todo en la nueva edición del Movistar Ski Day Ski Night en el cerro Chapelco locutor Movistar mira mira a ver a ver ¿cómo están mi gente? acá eres Alakea estamos con Movistar en el cerro Chapelco a punto de bajar con unas linternas andando en snow estar en este lugar a esta hora y ver estos paisajes es una locura me lo llevo de recuerdo y ver Movistar hace el sexto año que hacemos este tipo de eventos Estamos por segundo año consecutivo en el Cerro Chapelco Estamos muy contentos de estar acá Es un cerro increíble Tenemos beneficios de descuento de renta Descuentos en gastronomía Y un montón de beneficios más con club Bueno, movistar, movistar Ski, ¿cómo es? Ski Day y Ski Night Ski Night Las dos versiones, día y noche Acá dicen la producción también Todos tenemos una idea Lo que puede ser el amor, ¿o no? No, no hace tanto 15 segundos pueden cambiarlo todo Basada en el fenómeno mundial Romper el círculo, locutor Blake Lively en Romper el círculo 15 de agosto, solo en cines Mira, a ver Romper el círculo, solo en cines El bombón asesino Vamos a los palmeros Es más, porque cuando estuve por hacer una revista La voy a hacer, una revista grande, grande Alguien me mandó a decir, uno de ellos Que con la única persona que trabajarían como integrantes de un gran espectáculo Atracción, ¿no? Sí, como atracción Bueno, ellos te aman a vos Serían los palmeros Me muero Ellos te aman a vos Incluso quieren venir a Mañanísima Un viernes, por favor Terminamos bailando Estuvimos con los palmeros Que nos cuentan del tema que hicieron con Jimena Varón Imaginate Jimena Varón Y los palmeros la rompen absolutamente Y te decían esto Vamos a ver Bueno, ¿cómo andan a punto de tocar una nueva presentación? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo están sintiendo? Bueno, de la mejor manera, ¿no? Gracias por la invitación a los muchachos de la banda Que se han acordado a nosotros Hemos grabado un tema con ellos Y hoy lo vamos a presentar en este lugar Que nos sentimos muy felices De ir a tocar allá De haber hecho un feat con Chacho Que es una persona muy querida allá Muy popular Así que estamos muy felices Pero gracias a Dios Salió todo bien ¿Cuál es la clave después de tantos años Para mantenerse arriba siempre? ¿Cuál es la clave? Mirá, la clave Hay muchas cosas que hacen la gran cosa, ¿no? La responsabilidad, el trabajo Hay muchísimas cosas que hacen que, bueno Que tomarlo como un profesional Y a la larga te da la pauta Que te podés posicionar bastante bien Profesionalismo, dijo Creo que es eso, ¿no? Bueno, sí Hay un pensador que dijo La organización vence al tiempo Y nosotros somos la prueba evidente de eso Porque tenemos mucha organización Porque tenemos mucha organización Disciplina Somos ya gente grande No decimos maduro porque no nos gusta Somos gente grande Quiero aprovechar la oportunidad Por enviarle un saludo enorme A nuestra querida Carmencita Que en un tiempo tuvimos algo Pero bueno, no pasó a mayores ¿Serio? Esperá, esperá, esperá Contame esto porque me muero acá No, es mentira Pero es lindo ¿Te gustaría? Me gustaría Tienen que ir a tocar un día al estudio Con nosotros Sí, por supuesto Ya estamos programando Con la gente del estudio De la producción Así que en cualquier momento Nos tienen por ahí En cualquier momento están por ahí Entonces ¿Sacan algo nuevo en lo pronto O por el momento no? Sí, bueno Tenemos un tema con Jimena Varón Que pronto va a salir Así que Ojalá que tenga repercusión De los anteriores Bueno, gracias Y lo mejor para todos Gracias a ustedes Saludos Saludos a Carmencita ¡No, los quiero, los quiero! ¡Pará, pará, pará, pará! ¡Vos se pará! Carmen Estuvo con un palmera ¿Palmerías qué? Estoy colgada de un palmera No No Vos no dejaste una palmera En pie No, los amo, los amo Sentí que dijo que hubo una onda Bueno, qué mañana revelaciones que tuvimos Sí, la verdad que sí Pero hubo o no hubo? No, no hubo nada No, pero va a haber Porque van a estar conmigo En el teatro Vamos a romperla ¿No te gusta alguien así de pareja? Esto es una primicia No, yo no quiero más pareja Y que te cante bombón asesino Ahí en la cama Bombón asesino Sabalera Lo que tenés que dejar de comer Bombones de casa Le aprobarías el look Ese que tenés Ah, el dorado y plateado Hermoso Una onda, mirá Es una mezcla De camisa Versace Con Tito de Matriz ¡Ay, hermoso! Es verdad Para la jaula de la moda Si tenés un perro Te doy este consejo Dale a tu perro un pedacito A ver, ¿lo tenés por ahí? Ahí acá lo tenés Un pedacito de parque Y él va a saber hacer pipí ahí Y la pichina, como le digo yo Es la bandeja sanitaria Carpet de Paño Pet, locutor Tiene pasto sintético Es lavable Y es ideal para perros Que viven en departamentos Pedilas en veterinarias Y pet shops de todo el país Más info en www.pañopet.com Mirá ¿Tenés un perro Y no puedes salir A hacer sus necesidades? De día y de noche Paño Pet tiene la solución Paños sanitarios Con gel absorbente Atractivos para tu perro Son ideales para departamentos Porque reducen olores O bandeja sanitaria Con pasto sintético Para perros de todos los tamaños Cuida la higiene Dentro de casa Con Paño Pet Bueno, si estás planificando Tus vacaciones Te prestamos a Te presentamos ¿Qué digo? Te prestamos Bavia Viajes Una agencia de viajes Que tiene un equipo De profesionales Listo para brindarte Una atención personalizada Y un servicio de guardia A las 24 horas Para que te quedes tranquilo Durante toda esta día Locutor Con oficinas en La Plata Dolores Tandil Y Buenos Aires Si estás pensando en viajar Estás en Bavia Viajes Mira A ver Vamos con Bavia Vos tenés la info De la canción Que va a hacer Jimena Con los palmeras Ellos hicieron un tema Que se llama ¿Qué? Elegante Ok, porque Jimena Barón Hace poco El tema se llama elegante Jimena Barón Hace poco confesó Y dijo Estoy cansada De hacer temas Siempre de despecho Soy la despechada Me gustaría ser Bueno, pero ella los hacía Porque ahora está enamoradísima Y está sumamente con su novio Estoy harta de hacer temas Bueno, querida Lo conectiste vos Pero ahora cambió ¿Qué pasa? Es como que el tipo Se equivoca con ella O sea Ya fue la tonta La araña La cobra No, pero es más de amor Que otra cosa Y se va a llamar La algo Elegante Elegante Porque Manero La última vez que la convocó Para hacer sinvergüenza Ella quería Y cuando escuchó Dijo Hoy otra vez la despechada No tenemos que ir No importa Vamos a bailar Vamos a bailar Mando un beso enorme Sean felices Mañana Nos vemos a las 9 de la mañana Los vemos con socios Vamos, vamos, vamos Unos palmeros Parte, parte Mañanísima 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 La segunda vez la 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 vez Gracias.